Hola, mi nombre es Claudia González, una de las propietarias de la Casa de las Muñecas Plásticas, Centro de Estética Integral. En la Casa de las Muñecas Plásticas encontramos dos especiales servicios, faciales y corporales. En el área de faciales ofrecemos faciales con oxigenación, faciales con vitaminas, faciales con mascarilla de oro. Son lo último que tenemos en tecnología para poner una piel brillante, sedosa, tierna y también para los caballeros el mejor de los faciales. Ofrecemos maquillaje permanente, cejas, delineado de ojos, labios con la última tecnología que es el full color, donde hacemos definición de los labios ponemos un color precioso que podemos usar en el día y en la noche. También tenemos la nueva técnica que es en las cejas Hair by Hair, es una técnica revolucionaria y la más natural que encontramos. Tenemos faciales de rejuvenecimiento, esto incluye limpieza, tonificación, hidratación y una sección de vitaminas. También con una mascarilla de caviar y oxígeno puro. Ofrecemos el plasma virtual, te rejuvenece la piel al 200%, la nutre al 300%. Y para los caballeros que han perdido el cabello tenemos una nueva técnica de camuflaje. Hola, mi nombre es Viviana y yo soy la encargada de la parte corporal aquí en la Casa de las Muñecas Plásticas. Aquí en el área corporal ofrecemos servicios posoperatorios, los cuales son beneficios al 100% después de una cirugía. Incluye ultrasonido, radiofrecuencia y drenaje linfático. Uno de nuestros servicios estrellas aquí en la Casa de las Muñecas Plásticas es la maderoterapia, en la cual es un servicio que viene de Colombia, unas técnicas espectaculares y únicas. Usamos instrumentos de madera como el rodillo que nos ayuda a derretir esa grasita. Usamos también la copa sueca en la cual nos ayuda a drenar y a desplazar toda esa grasa acumulada. Derretimos la grasa y moldeamos espalda, abdomen y cintura. Tenemos tratamientos para mejorar la celulitis y para el levantamiento de glúteos. Ofrecemos servicios de presoterapia en la cual drenamos líquidos, reducimos tallas y mejoramos la circulación sanguínea. Yo soy Claudia y yo Viviana. Nos esperamos en la Casa de las Muñecas Plásticas. El mejor centro de estética de Nueva York. Estamos localizados en Frico, 79 West Mary Road. Mi teléfono es 631-882-7105.